La derrota del kirchnerismo La derrota del kirchnerismo ¿Todo con normalidad en la escuela donde votaste? Sí, tranquilo Poca gente, fue rápido 10, 15 minutos, normal creo ¿Los protocolos se cumplían? Sí, totalmente ¿Buen día, todo tranquilo? Sí, todo tranquilo como siempre y solo ¿Qué opina de las elecciones de Argentina el fin de semana? ¿Qué le pareció de los resultados? No, no estoy al tanto de los resultados pero para los que están dentro de la política no sé cómo lo habrá ido He sabido que hay algunos resultados medio fieros Perdió fuerte el oficialismo Claro, pero aunque pierda el oficialismo como yo te decía o te digo tienen que perder todo y mirar por el pueblo mirar por el país Mirar, mirar, mirar Argentina es un país rico Córdoba es rico Mirar cómo estamos viviendo Hay más robo que trabajo Entonces, ¿qué pasa con la política? La política, disculpame, es basura Esto que están allá arriba Eso que están allá arriba ¿Qué hacen? Por vos, por mí Por eso, por eso, por eso La política es para ayudar al país Como yo te decía estuve en cuatro países europeos ¿Sabes lo que hacen los políticos? Después de su trabajo de abogacía o odontólogo o lo que sea hacen tres horas se juntan todos hacen tres horas de política Nada más No están todo el día ni allá ni acá con permiso tuyo voy viendo en la calle Hay mucha gente que piensa como usted también conoce Sí, conozco conozco por lo que Yo te hablo porque yo conozco la calle conozco el hambre conozco la sed conozco dormir debajo de un árbol ¿Entendés? Tengo 65 años y he corrido bastante En este momento soy feliz pero no con la política Muchísimas gracias Hablame de Ribra Hablame de Boca de Talleres y ahí estamos chochos Pero la política disculpame la entrevista que no te haiga Es lo que usted piensa Es lo que pienso yo y no sé si pensará otra persona igual que yo Bueno, otra vecina de Córdoba ¿Qué opinas de la derrota fuerte del kirchnerismo ayer en las elecciones? Y bueno, la verdad que Córdoba siempre estuvo en contra del kirchnerismo y es una provincia fuerte No me sorprende pero en realidad yo no fui a votar soy sincera no fui a votar si tengo que pagar la multa la pagaré pero yo voto propuestas no voto caras ni voto en contra de o a favor de Si voto ¿Te parece que es un error esto de votar en contra o no? Por supuesto yo creo que hay que votar propuestas Con convicción pero totalmente si no es una irresponsabilidad cívica total entonces si yo no sé qué propone fulano me engana ¿Cómo voy a votar? ¿A la cara? ¿O al que más dinero tiene para más publicidad? Es una irresponsibilidad La cara Gracias por ver el video.